Usted ha detallado antes los grandes casos de corrupción de los últimos años en España y la corrupción evidente que es un problema gravísimo y que hasta ahora pues estábamos atendiendo a los numerosos casos políticos y llega a una empresa privada, un ámbito muy social como es el fútbol en el cual pues oye, no tienen ni contabilizan y me estaba recorriendo un poco a lo que era el caso NOS al final estamos pagando por unos informes que luego oye, pues no se sabe dónde están y si se escribió una hoja y por qué una hoja tiene un precio astronómico Los partidos políticos también drenaban mucha pasta por ahí cargando informes fantasmales Claro, la cuestión es esa, que seguramente al final bueno, si aparecen unas hojas, pues cualquier empresa es libre de pagar lo que quiera la cuestión es que no lo contabilicen a lo que decía también Juan que no esté, que nadie, hay una directiva a la que se tiene que aprobar una serie de cuentas y de proyectos y esto, pues oye, que eso no se lleve y que un presidente decida hacer o deshacer o el secretario económico lo que buenamente quiera y de buena gana la cuestión es que la corrupción es un problema ayer en el Congreso de los Diputados se aprobó una ley que estaba persiguiendo Europa y además sobre una directiva europea por el cual las personas que denuncian los casos de corrupción puedan estar protegidas, con lo cual puedan tener porque no solo es, y seguramente a lo que decía antes ¿por qué se ha filtrado ahora? mejor es que alguien también se ha encontrado con las posibilidades de que pueda estar aún más respaldado pero ayer se aprobó una ley importantísima al límite, pero al límite porque la Unión Europea ya no se iba a poner una multa también enorme por no seguir las directivas europeas y para tener esa protección y es una manera también de articular y que le pueda ver que cuando se vea algo que no esté correctamente las personas puedan hacer esa denuncia y se aprobó de forma mayoritaria en el Congreso solo dos partidos votaron en contra adivinen ustedes Partido Popular y Vox los dos que votaron en contra de Salen me quedo ahí